Música El sector hotelero de este municipio registra un porcentaje de ocupación considerable, informó Javier Espinosa, secretario de la Asociación de Hoteles y Moteles de esta ciudad. Tenemos ahorita, la mayoría de los hoteles estamos ya al 100% en lo que es 19 y 20, que es el inicio de la Semana Santa con el Domingo de Ramos. Y lo que es los Días Santos, ahí va también moviéndose las fechas, vamos con más un buen porcentaje de ocupación. Todavía no estamos al 100%, pero va muy bien. Una revisión de casos para la excarcelación de mujeres que hayan cometido delitos no graves emprenderá la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Fabiola Alanizámano, titular de dicha dependencia, comentó que mediante el nuevo sistema de justicia penal, se pretende llegar a acuerdos para que las mujeres que estén presas por delitos no graves, como robar para comer, puedan alcanzar la libertad. Se intensifican los preparativos para la Feria Nacional del Libro en esta ciudad. Habla en este sentido Enoch Pedraza, director de la Casa de la Cultura. El 17 evento respecto a la Feria del Libro en Uruapan, que representa también un aspecto muy importante dentro del desarrollo cultural, social para nuestra ciudad, ya que también con esto se trata de impulsar el desarrollo cultural de Uruapan en la región. El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Medardo Serna González, hizo un nuevo llamado al Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana para que se reanuden las mesas de negociación, esto ante la huelga que se sostiene en la máxima casa de estudio. El director del Hospital General, Alejandro Sánchez, informó que el suceso de ayer en que una mujer dio a luz en el baño del hospital fue un evento adverso, ante lo cual se tomarán medidas de prevención para que no se repita. Es una situación que en lo particular me apena mucho. Nuestra intención es hacer el máximo esfuerzo para que la atención en este hospital sea de la mejor calidad posible. La segunda, pues si me disgusta, porque seguramente vamos a encontrar elementos y factores que pudieron ser atendidos y prevenidos y evitar que este tipo de sucesos ocurran en el interior de nuestro hospital. El encargado de la Supervisión de Centros de Rehabilitación de Adicciones en el Estado, Sergio Granados, informó que aproximadamente 66 centros de rehabilitación que operan en Michoacán serán sometidos a una revisión para obtener una acreditación por parte de las autoridades federales en la materia. La joven atleta uruapense Estefanía Madrigal Reyes obtuvo la medalla de plata en la categoría sub-20 a nivel estatal, convirtiéndose así en una de las más importantes figuras del atletismo en Uruapa. Bueno, este logro fue muy importante para mí, sino que más que nada he estado entrenando a pesar del clima, las horas, y pues el atletismo es fundamental porque ahí es donde me incluyo emocionalmente, personalmente y socialmente porque he tenido grandes amistades que han estado conmigo en las buenas y las malas. Mi entrenador es una gran persona, ya que siempre ha estado conmigo al lado y le agradezco mucho sus entrenamientos.